¿Qué es eso? Ha venido por mí. ¡Gato! Disfruté la cacería, Gato, pero creo que tú y yo teníamos una cita. ¿Tomarás la salida de los cobardes? ¿Vas a correr hacia más vidas? ¿O vas a pelear? ¡Levántala! ¡Hasta! ¡Levántala! ¿Qué sucede? ¿Tus vidas pasan frente a tus ojos? ¡No! ¡Solo una! ¡Ya no vienes ahí! ¡No! ¡No vienes ahí! ¡No vienes ahí! ¡No vienes ahí! ¡Esto va a ser divertido! Bien, muy bien. Tienes que dejar de soltar eso. Bien, muy bien. 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 Bien, muy bien.